Somos jóvenes, con un espacio que nos recreamos sanamente. Donde hacemos valer nuestros derechos. Donde decidimos. Ponemos en práctica nuestras habilidades. Donde no existe la discriminación. Donde existe la igualdad de género. Es una casa para todos y todas. Donde se hace teatro, danza, radio, talleres, televisión. Mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa.